Nuestra cadena Univision ha lanzado su campaña Vota conmigo para alentar a la creciente comunidad hispana a participar en las próximas elecciones de noviembre y lo hizo en el emblemático Times Square de Nueva York. Pedro Rojas nos habla del creciente poder latino. Televisa Univision junto a más de una decena de organizaciones del país arrancaron hoy con una pantalla gigante de Times Square en Nueva York la campaña cívica Vota conmigo para motivar el registro de millones de hispanos elegibles para votar en noviembre de 2024. Con anuncios de servicio público en medios convencionales y redes sociales se impulsa la promoción y un enlace electrónico para facilitar el registro de nuevos votantes. Se estima que 36.2 millones de hispanos son elegibles para votar en 2024. 24 millones están registrados pero 12 millones aún no lo han hecho. Organizaciones advierten contra la difusión de mala información a los votantes. Las plataformas digitales no tienden a tener los mismos controles en la información que la tienen en inglés cuando la tienen en español. Y es que la meta de los organizadores de esta campaña es registrar al mayor número de personas para que así el voto hispano tenga más influencia en el próximo gobierno. Se pronostica que los latinos representarán el 14.7% de los ciudadanos elegibles para votar en el país. Estamos viendo que la comunidad latina se está moviendo hacia el medio siendo una comunidad mucho más bipartidista y eso es saludable. Tu voto cuenta. La campaña se estará promoviendo semanalmente en todo el país y ampliará su difusión con diversos eventos públicos a medida que nos acerquemos a la elección general de noviembre. En Washington, Pedro Rojas, Univisión. Univisión. Univisión.